El expresidente Alberto Fujimori Fujimori volvería a prisión esta semana, luego de permanecer más de 100 días internado en la Clínica Centenario Peruano-Japonesa. El Poder Judicial informó que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema oficiará hoy lunes al Instituto Nacional Penitenciario INPE, que en un plazo de 48 horas informe en qué establecimiento penal continuará con su tratamiento ambulatorio, tal como lo recomienda la Junta Médica Penitenciaria. De esta manera, se espera que Fujimori vuelva a cumplir la sentencia de prisión efectiva por 25 años en los juicios de Barrios Altos y La Cantuta, fallo que se interrumpió cuando el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria anuló el indulto humanitario que le concedieron el 24 de diciembre del 2017. Cabe resaltar que el último viernes por la noche, la Sala Penal Especial emitió la resolución en la que advierte que la Junta Médica que evaluó la salud del exmanatario concluyó que éste se encuentra estable y que puede recibir tratamiento ambulatorio, por lo que el Tribunal Supremo añadió que el penal al que será trasladado debe cumplir con las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de su tratamiento médico y el posible traslado a un centro penitenciario asistencial cercano. Como se sabe, Alberto Fujimori ha permanecido en la clínica Centenario mientras espera que se resuelva la apelación que ha presentado su defensa a la anulación de su indulto.